Muy buen discurso, ha mostrado la capacidad que tiene de salir adelante más allá de la situación en la que encontró el municipio, lo dijo hoy. Me parece que tiene excelentes proyectos para esta gestión que se viene y le deseo todos los éxitos, por supuesto. Sí, ustedes saben muy bien que mi relación con el Intendente Ongarato no fue la mejor durante los cuatro años, así que después del 2021 creo que quedó una grieta ahí dentro del Consejo Deliberante, ustedes lo conocen muy bien, yo no se los tengo que explicar, pero más allá de eso se hizo un gran trabajo desde el Consejo Deliberante, que por ahí no se vio reflejado que sea mal comunado con el Ejecutivo, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, no compartimos comisiones, compartimos reuniones de bloque, no somos amigos con el ex Intendente Ongarato y actual par, pero tenemos una relación cordial como se merece que la tenga todo el bloque de Despierta Chubut para apuntar y apoyar la gestión del Gobernador. Nosotros estamos trabajando con el Ministro de Turismo, ahora vamos a juntarnos con el Presidente de Chubut Deporte para empezar a trabajar algunos proyectos de ley que tenemos para presentar en la Cámara.